La Procuradora General de la Nación aseguró que era necesaria una batería de medidas, pero sobre todo hacía falta un cambio cultural en relación a las medidas anunciadas por la Presidenta para democratizar la justicia. El Senado comenzará a debatir mañana en comisión tres de los seis proyectos impulsados por el Gobierno Nacional. Más de 5.000 damnificados tramitan los beneficios de la ANSES en los 13 puntos de atención directa en La Plata, Berizo y Ensenada. Embajadores latinoamericanos visitaron la Facultad de Periodismo de La Plata, donde está el Centro de Donaciones. YPF aseguró el abastecimiento para sus estaciones de servicio y en breve recuperará la capacidad productiva de la refinería de La Plata. Juan Manuel Abal Medina indicó que en la última década la tasa de ingreso universitario creció un 70% y destacó el proceso de crecimiento y desarrollo. La justicia de Mercedes ordenó la inmediata libertad de las hermanas Jara, luego de ser acusadas de coautoras de lesiones graves y pasar más de dos años en prisión. El delantero de River David Treseguet será operado de su rodilla y estará fuera de la cancha hasta que concluya el torneo final.